A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con el programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos la gratísima satisfacción de entrevistar al doctor Jaime Costales, catedrático de la Universidad Católica del Ecuador con un Ph.D. de la Universidad Complutense de Madrid, otro de la Universidad de Córdoba, Argentina, máster en salud mental y clínica social de la Universidad de León, España, autor de una treintena de libros que hacen de nuestro invitado un personaje con una sólida formación académica, científica y de una prolífica producción literaria. Vamos a hacer una pequeña introducción a esta importantísima entrevista. El último libro de Jaime Costales se titula Psicología Política del Ecuador. Hemos tenido el gusto de leer la entrevista que le hace a Jaime el diario El Comercio y nos ha dejado gratamente impresionados. La misma impresión tiene nuestro gran amigo, nuestro común amigo, el doctor Simón Espinosa, que se ha referido en su columna del mismo diario El Comercio en los mejores términos para la obra de Jaime. De acuerdo con Simón, en su apreciación sobre la obra de Jaime, sobre todo cuando el país se debate en una crisis sin precedentes a consecuencia de la COVID-19, pero sobre todo debido a un sistema democrático representativo que hace aguas por todo lado. Es como una frágil embarcación a punto de zozobrar en un mar embravecido. Para los asuntos del cuerpo, nosotros los médicos utilizamos por lo general los fármacos y muchas veces la cirugía, con ayuda del laboratorio clínico, del laboratorio de imágenes. Pero sobre todo, decíamos, el país se debate en una crisis sin precedentes porque el sistema democrático representativo que hace aguas por todos lados es como una frágil embarcación al garete. Para los asuntos del cuerpo, nosotros los médicos utilizamos los fármacos y muchas veces el bisturí, en otros casos, el laboratorio. Jaime utiliza otros instrumentos que tienen que ver con la mente y nosotros añadiríamos con el espíritu. Mientras los médicos tratamos el cuerpo individual, Jaime trata el cuerpo social y aspira su sanación. Esto es lo trascendente de su obra. En resumen, ahora pasaremos revista a los conceptos relacionados con la medicina formal, científica, ortodoxa o la medicina oficial, la medicina ecológica, la medicina social, aquella que dice relación a los determinantes del proceso salud y la enfermedad y luego, fundamentalmente, a la psicología social. Jaime, es un gusto tenerte con nosotros. Empecemos por el diagnóstico. ¿Qué síntomas y signos encuentras en el paciente llamado Ecuador? Que es, por así decir, en el éxico médico, un paciente que está en cuidados intensivos y en cuidados intensivos aquí y en el mundo se ve que por COVID entre el 50 y 80 por ciento los pacientes tienen probabilidad de morir. Esto es, desgraciadamente, el escenario terrorífico que estamos asistiendo aquí y en el mundo entero. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. En mi trabajo de años de investigación y en mi campo especializado de la psicología política y social voy a responder a esa pregunta empezando por la precisión de que soy actualmente profesor en la Universidad San Francisco de Quinto. Entonces, haciendo un diagnóstico de la condición del Ecuador en la psicología social y política es preocupante porque desde hace mucho tiempo hay una adicción al populismo y al autoritarismo y el Ecuador no termina de salir de ese proceso tan peligroso y degradante y por lo tanto ha llegado a una crisis de colapso global que es de económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos es electoral inclusive y en ese sentido tenemos que estar muy atentos porque la salud mental colectiva tiene que estar reflotando y reaparecer significativamente si el Ecuador quiere tener un futuro de prosperidad y de democracia. Los rasgos fundamentales de esta condición crítica son el desamparo aprendido que se le llama técnicamente así es decir, que gran parte de la población cree que no hay solución y que nada de lo que hagamos podrá mejorar. Es como un derrotismo crónico que le lleva al ecuatoriano promedio a pensar que está destinado a tener una vida de fracaso y de sufrimiento y lo más grave le hace creer en el plano de la política que no merece nada bueno que no merece buenos dirigentes sino que cualquiera llegue al poder y esto es muy grave porque entonces se aprovechan los populistas y milagreros con promesas falsas agitan falsas esperanzas para simplemente obtener el voto de la población y hemos visto que sobre todo en los últimos 15 años ese efecto del populismo ha sido catastrófico porque le ha destruido socialmente le ha inyectado de un odio de clases brutalmente enardecido y le ha llevado a una situación económica de un gasto desmesurado una deuda pública gigantesca y una crisis social de desempleo etcétera así que la enfermedad del desamparo aprendido nos hace creer que merecemos ese tipo de dirigentes que tanto daño nos hacen y es necesario entonces que hagamos un esfuerzo por curar la psique colectiva mejorar la psicología social del país para que aprendamos a saber que merecemos buenos dirigentes excelentes dirigentes y no populistas milagreros que venden pomada de culebra para engatusar a la gente sino que necesitamos tener grandes líderes en el futuro necesitamos líderes de altísimo nivel necesitamos mandelas y no populistas necesitamos gente estilo Martin Luther King o Gandhi no necesitamos populistas milagreros baratos porque son mucho peores que el COVID-19 corroen el alma colectiva y les destrozan económicamente y política al país según el presidente Trump y a propósito de los líderes el verdadero poder dice él radica en el miedo tú afirmas por contraste que en esta época el mejor liderazgo es el no violento pero aquí una reflexión tenemos que acostumbrarnos al cerebro violento heredado de la evolución de nuestro sistema nervioso que ya tiene cuatro millones de años comenzando por el cerebro episodico y terminando por el cerebro moderno caracterizado por la fluidez cognitiva esto es inquietante es decir como podemos hacer vamos al tratamiento que vamos a hacer para emprender semejante empresa en este momento en que todo se vuelve incierto se vuelve confuso que puede hacer el Estado que pueden hacer los grupos sociales los empresarios las instituciones como las fuerzas armadas la sociedad civil organizada las comunidades étnicas o los pueblos originarios en fin todos los actores para viabilizar una gobernabilidad democrática en el Ecuador esta es la pregunta en realidad hay que sembrar profundamente en la conciencia colectiva un principio fundamental la lucha de clases no es la vía adecuada para una transformación positiva de la sociedad el enfrentamiento de odio de violencia de querer aniquilar al adversario no es la vía sana psicológicamente sana para construir una sociedad democrática madura y próspera la vía adecuada es la sinergia de clases esa es mi propuesta el encuentro positivo en lo que tenemos en común el acuerdo fundamental en algunas tareas esenciales como salir de la pobreza incrementar altas tasas de empleo elevar la productividad pero todo eso está basado en un cambio de conciencia colectiva y por eso no creo en lo que dice Trump y la demostración está en que le puso al borde de colapso a los propios de Estados Unidos hace pocos días con el incendio verbal de su discurso que llevó a la gente al Capitolio y casi eso termina en un problema muy grande que nunca se hubiera esperado en Estados Unidos entonces el miedo no es el poder verdadero el poder verdadero está constituido de amor por la vida de amor por el país de capacidad de diálogo de capacidad de entendimiento de negociación pacífica de las controversias el verdadero poder está en la humildad y en la sabiduría que son capaces de inspirar por eso necesitamos líderes trascendentes líderes grandes líderes inspiradores no necesitamos botafuegos mediocres e incluso torpes que quieren llegar al poder para seguir robando y para manipular a la gente para curar a una sociedad de sus heridas necesitamos estos grandes conciliadores que permitan inspirar la sinergia de clases la cooperación positiva de los diferentes donde la sociedad civil los grupos indígenas las fuerzas armadas las universidades las iglesias los medios de comunicación cooperen en esa construcción pacífica de una imagen valorizada del ser ecuatoriano que nos ayuda a creer en nosotros mismos a volvernos proactivos y resilientes con una valentía suficiente para construir pacíficamente la gran nación que podemos y merecemos construir aquí hay una organización fundación Esquel ella ha propiciado la formación a su vez de la mesa de convergencia y la mesa de convergencia ha impulsado el pacto social por la vida y el ecuador ¿sería esta una vía Jaime un gobierno de concertación nacional que propicie todos estos aspectos que estamos indicando? Esa es una iniciativa muy noble que puede dar mucho fruto necesitamos descalarla a un entendimiento más grande que involucre actores que tienen altísimo impacto por eso es importante movilizar a las iglesias a las universidades a los medios de comunicación a las fuerzas armadas y también por supuesto a la academia a los intelectuales a los artistas pero en una convocatoria que no sea de odio que no sea de esa búsqueda de destruir al otro de imponerse abusivamente sino que sea una búsqueda de respetar al otro de encontrarse dialogante en la capacidad de tejer puntos de convergencia como dice el movimiento que tú mencionas hace un momento los grandes puntos que en psicología social le llamamos metas supraordenadas que son metas superiores que nos inspiran y nos pueden movilizar a todos de hecho cuando mencionado grandes casos de transformación no violenta como el de Mandela lo que hizo Mandela es inspirar a su pueblo que en vez de la guerra civil podían ser capaces del reencuentro que en vez del asesinato de los diferentes podían ser plenamente capaces de la conciliación que en vez de la lucha armada violenta y destructiva podían ser plenamente capaces de edificar una democracia y eso logró inspirar un gran hombre al final de su vida en el ocaso físico porque ya llegó a ser presidente sobre los 70 años de edad pero tuvo todo el don inspirador y la por supuesto la base de una vida coherente valiente sacrificada y heroica que le pudo inspirar a su pueblo a esa pacificación y logró la transición de terciopelo una revolución democrática que hizo grandes cambios en Sudáfrica entonces ese tipo de transformaciones necesitamos hacer los ecuatorianos ya no la vía de la violencia torpe destructiva y genocida como sucede en Venezuela o como sucede en Nicaragua o el fracaso económico y el odio que permea ahora todos los gobiernos populistas que han destrozado a la Argentina tenemos casos cercanos de fracaso brutal rotundo tenemos millones de venezolanos invadiendo por desesperación los otros países para ser recibidos en la búsqueda de un trabajo porque está colapsada Venezuela entonces la vía de la violencia y del odio es una vía torpe y psicológicamente es patológica por lo tanto tenemos que construir un encuentro social dialogante pacífico promisorio de respeto de integración de reconciliación social esa es la vía de la no violencia gracias Jaime por tus respuestas genuinas y de gran valor para la sociedad el liderazgo colectivo que se plantea con la mesa de convergencia y el pacto social por la vida es importante considerar personalidades como Mandela en el mundo pero desde aquí se está proponiendo ocho elementos fundamentales para componer el cuerpo social ética educación economía salud seguridad ambiente enfrentar la violencia en todas sus formas descentralización economía familiar campesina como lo propone la mesa de convergencia en definitiva se necesita sinergia diálogo resiliencia con el objeto de hacer posible un proyecto de esta naturaleza es un cambio entonces posible el que se plantea en el ecuador cuando conversamos que la sociedad civil organizada produciendo documentos de alto valor puede influir en la clase política tan desprestigiada como la tenemos ahora si de hecho esa presión ciudadana puede lograr transformaciones importantísimas y obligar a que quienes llegan al poder tengan que encuadrarse en esa búsqueda dialogada de soluciones y además en una inteligente exploración de posibilidades mejores que las que ya se han intentado esa sociedad civil organizada tiene que elevar su voz pero no solamente en documentos sino de una manera más persuasiva a través de los medios y de las redes sociales para que penetren significativamente y logren un alto impacto porque un cambio fundamental no es posible si no hay una transformación del nivel de la conciencia colectiva y eso implica lo estoy proponiendo durante más de dos décadas en uno de mis libros que se titula construíamos el país que merecemos estoy explicando claramente que no solamente es un intento de cambiar un país sino que hay que fundamentar ese intento en valores éticos y espirituales superiores entonces hay que entender que esta es la hora del retorno de la honradez tenemos que asumir ese criterio tan entrañable que era de las generaciones anteriores donde nuestros padres y abuelos nos enseñaban que la honradez es un principio de vida central que debe sostener todo tipo de relaciones no solo personales y familiares sino también colectivas económicas sociales políticas culturales etcétera y en los últimos años hemos visto como la honradez ha sido lanzada al basurero por los gobiernos de turno muy especialmente en la década del correato que fue totalmente voraz en cuanto a la corrupción y entonces es importantísimo que recuperemos la honradez como una brújula de vida y además esa honradez que esté irradiada de una humilde y pacífica capacidad de negociación sabria prudente que permita ese reencuentro generoso de los ecuatorianos en la construcción de soluciones eso implica un programa de psicopedagogía social y lo tengo planteado desde hace más de 25 años hay un documento mío en por qué te amo país que es mi declaración de amor al ecuador creyendo firmemente que es posible tener un ecuador mejor en todos los sentidos ahí está diseñado un programa de psicopedagogía social que también es en cierta forma psicoterapéutico porque se basa en curar las heridas sociales y en comprometernos de una acción inteligente alegre generosa para esa transformación de terciopelo para esa transformación con guante blanco que necesitamos hacer y tiene que ser en mucho apuntalado a partir de la sociedad civil para ojalá convencer y movilizar también al gobierno para que pueda sumarse a ese esfuerzo colectivo los ecuatorianos tenemos que aprender a dejar de pensar que del gobierno deben venir todas las soluciones por supuesto que el gobierno tiene que hacer una actividad prudente eficaz positiva y sana para la sociedad pero también la sociedad civil puede encontrar y tiene que encontrar soluciones y las va encontrando en el camino entonces es un llamado a la movilización positiva que nunca más se repita lo de octubre del 2019 en Quito y en el país de esa violencia desaforada a la que no hemos estado acostumbrados en las últimas cuatro décadas por lo menos al punto de una guerra civil ese no es el camino el camino del odio el de incendiar la ciudad el de romper las calzadas de sacar los adoquines de incendiar la contraloría todo eso es psicopatología social de la política eso no puede volver a suceder el llamado mío como psicólogo es a curar y por eso vamos a compartir en su enfoque Walter como médico son profesiones que nos enseñan a curar heridas no a causar heridas a provocar encuentros y soluciones esa es la psicoterapia esa es la terapia en general no es cierto curar 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 eso es lo que necesita el Ecuador necesita un proyecto de curación social a gran escala y ya no de odio de violencia y de amenaza porque eso es lo que conduce al colapso social este es el camino que señala nuestro extraordinario invitado Jaime Costales le agradecemos extraordinariamente y nosotros vamos a hacer finalmente un pequeño comentario después de escuchar a Jaime Costales es imposible no acordarnos del pensamiento estoico del esclavo epicteto de Marco Aurelio el emperador de Séneca el ibérico romano y con ellos no te angusties por lo que no puedes controlar aprende a contener tus emociones para darle cabida a la reflexión tu tiempo tu tiempo es sagrado no lo malgastes en pensar y hacer cosas intrascendentes acumula sabiduría y valor para vencer el infortunio conócete a ti mismo y podrás conocer y ayudar a los demás amigos televidentes muchas gracias por su atención y nuevamente a Jaime Costales gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó medicina ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez medicina ecológica